¿Es un botero importante esta obra que se inauguró en el día de hoy? Sin duda, es un tramo más que hace a la concreción de la ruta de altas cumbres. Tenía conectividad con la ciudad de Córdoba a través de distintas alternativas, pero complejas para poder ser transitada, como era el camino del observatorio o el camino que viene desde Carlos Paz hasta Hitcho Cruz. Esta es una tercera vía de conectividad que forma parte de la cuarta que estamos construyendo, que es la conexión por Falda del Cañete. Sin duda, el objetivo, como bien lo decía el gobernador, es paso a paso ir habilitando tramos. Este tramo ya quedó totalmente terminado y a partir de hoy va a tener habilitado el tránsito. Y hemos comenzado a armar los viaductos, si Dios quiere, para fines del mes de, te diría, de abril. El primero de los viaductos ya lo vamos a tener completo. Faltan cuatro tramos más para realizar. Y bueno, el objetivo es que en el transcurso de este año podamos completar toda la obra. ¿Cómo sigue en cuanto a otras obras que hay por Punilla? Estamos con todo el plan de obra que originalmente el gobernador había comprometido con los cordobeses en todo el territorio de la provincia, cumplimentándolas. Hay algunas obras que ya están terminadas, otras que están muy avanzadas, como es la variante Costa Azul. El puente que hace a la ciudad de Carlos Paz está demorado, porque desde noviembre el agua nos generó inconvenientes para poder trabajar en la fundación del mismo. Pero bueno, ahora esperamos que ya en la etapa de otoño-invierno podamos concluirlo. Ya hay una de las pilas de uno de los extremos que está muy avanzada, la otra está comenzando a construirse. Las piezas del rompecabezas que va a ser el armado de esta estructura metálica que es una pasarela peatonal, pero de gran dimensión, va a comenzar a llegar en el mes de abril a Carlos Paz. Y también en Cosquín estamos haciendo la conectividad de un puente, donde el paso por Costanera va a quedar concluido probablemente en unos 45 o 60 días. Y bueno, estamos definiendo una cuestión de desagüe con la municipalidad respecto a lo que es la conexión desde el centro de Cosquín. Pero bueno, estamos en todos los compromisos asumidos cumpliéndolos, como realmente el gobernador lo viene haciendo en todo el territorio. Aquí en Arredondo hemos hecho parte de la Costanera y está estabilitada. Lo propio hemos hecho en la ciudad de Carlos Paz. Distintas obras de distinta magnitud, pero todas importantes para los cordobeses en general y para los habitantes de este territorio en particular. Gracias.